Ahora con Diana Bracho resulta que ya ves que está esta historia de Gonzalo de Gonzalo Peña actor de que le pasa a mi familia de Televisa que ha sido suspendido por parte de Televisa lo suspendieron no se sabe por cuánto tiempo hasta que se arregle esta situación legal en la que está metido que está acusado de complicidad no en un delito bastante delicado y entonces pues la gente se pregunta y qué opinan sus compañeros y qué opinan los protagonistas en el caso mira por ejemplo ahí está abrazada Diana Bracho de él porque era su hijo no en la historia era su hijo muy arrogante ay si tremendo el personaje no era era bien malo con ella que la señora vende pollos y no sé qué tanto ajá sí 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 bueno total de que entonces fueron y le preguntaron a Diana Bracho ahí ya ves que ahora ya van todos los reporteros del mundo mundial afuera de Televisa no hasta los de Azteca ya fueron también ya andan ahí ya andan en el mitote pues es que ahí está la información claro y entonces le preguntaron y dijo yo no me meto en asuntos personales yo me dedico a mi trabajo yo estoy con todo el mundo respeto a las mujeres respeto a mis compañeros y nada más que comentar mira es que yo no esperaría menos de una señora señorona como Diana Bracho o sea me parece que su declaración al final de cuentas es la correcta es una compañera de trabajo no estamos hablando de que convivía con él fuera de cama o sea es su compañera lo ven el foro y se acabó no claro que va a saber de su vida privada sí él tiene treinta y tantos y ya tiene setenta y no hay no hay hay una brecha generacional grande y menos en tiempos de pandemia no 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 hay un punto de encuentro una fiesta un café nada entonces muy bien la declaración de Diana Bracho muy bien ahora yo te voy a decir una cosa en esta historia hay alguien que se me hace muy mal que me parece muy mal sí Juan Osorio porque Juan Osorio no ha dicho nada y yo creo que como líder y como cabeza de un proyecto tendría que fijar algo algo una postura es necesaria Gissel González lo hizo cuando fue imperito de mentiras que uno de los actores estaba acusado lo corrió lo corrió y fijó una postura después habló con Mara y dijo a ver como yo dijo Gissel como yo siendo una mujer que 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 apoya a las mujeres que trata de empoderarlas como voy a tener a un actor que está no sé si es culpable o inocente pero está involucrado en un tema así entonces por eso es que ella decide despedirlo no y me parece absolutamente lógico lo que hizo Gissel lo que también creo que hubiera hecho una Rocio Campo conociéndola y en el caso de Juan Osorio es lo que a mí me se me complica no sé si son estos pactos no escritos y no hablados de que por eso es que él no él no lo dice tal vez pues quizá hace las cosas a Héctor les gustaría ver en lugar de Gonzalo Peña dice Luis F no sé ni idea ese horario de la tarde está como que exhalado ¿no? ¿por qué? ahora pasó con Gonzalo a mi hijo José Pablo Minor dice Saraíza Andreita bueno a ver si ahora si se le hace ¿no? claro pues es el tercer actor no hay problemas está el de Imperito ¿cómo se llama el de Imperito? el actor que le dijeron con permiso vete y luego que si era a mí me dijeron que si era real la historia ¿eh? sí y luego está Eleazar N y luego Gonzalo N no y está otro ¿quién? Ricardo no sé qué no pero él estaba no digo de los que han sacado de novela sería el tercero en menos de un año ¿qué les está pasando a los actores? ¿sabes qué pasa? que entre su ego y entre su locura y entre su fama entre comillas se nos vuelven loquitos los muchachos ¿no? pues lo que no sabían y están aprendiendo a las malas ¿no? Roberto Romano Roberto Romano Roberto Romano primero en Imperito luego Eleazar en La Mexicana y El Güero y ahora Gonzalo Peña en ¿qué le pasa a mi familia? que van a terminar poniendo a Ferdinando dice el salvador el salvador Cristian de la Campa dice Nancy Urriola pues el personaje es muy importante pues sí es uno de los protagonistas de hecho está en los primeros títulos es que es el hijo como dices es el villano es el villano el que va a estar hasta el final de la novela ¿no? haciéndole sufrir a la mamá la suerte a Diana Bracho ¿no? claro dice Fernando Najera si tienes problemas legales me acerco a un abogado y problemas mentales a un psico era un suponer ¿cómo se lo toman en serio? las cosas no son tan en serio vamos a relajarnos un friago de veras este programa es entretenimiento ¿no? dice Marta Macías hablen de Angélica María la mejor actriz desde niña en la época del rock canta espectacular y la reina de las telenovelas la novia de México muy bien pues en cuanto haya notitas ¿no? hablamos de ella bueno en el canal de telenovelas podríamos oye que decían el otro día que deberían de empezar a hacer shows con los actores y los famosos ya vacunados por ejemplo ella ya la vacunaron es que imagínate va a ir puro vacunado pues estaría bien en la tercera edad ajá ¿por qué no? pero entonces si hay puro vacunado entonces podemos ir porque es un lugar seguro cállate se les van a caer los chones cuando nos vean entrar o sea yo no me imagino a mi tía la cuca ahí este vacunada viendo a Enrique Guzmán y Angélica María y lo llegas tú y va a decir huyan 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 porque no está vacunado todavía no si está fuerte este mal pero estaría padre pero está padre o sea porque ya no ya no están tanto en riesgo o sea se van a sentir seguros ellos por puro vacunado pero aparte les hace falta chambear les hace falta chambear les hace falta trabajar claro obvio hace falta un concierto así también pues para estresarse ¿no? ya me vacuné viene a gusto ya tengo más de 60 y me voy a cantar a rockear con Enrique Guzmán mira ya bailo como señora de quinceañera mira está padre el pasito bailes como doña lucha eso te digo bailes como doña lucha saludos Mara saludos Mara Escalante que eres maravillosa pensé que Marapate ay no gustó Ayala buen programa felicidades gracias ah no perdón Guadalupe Ayala perdón ya te cambié el género déjeme pongo buen programa felicidades dice Guadalupe bailes como doña lucha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.